Martes 1 de marzo es el sexagésimo día, faltan 305 días para terminar este 2022. En 1678 se funda la ciudad de San Carlos, hoy capital del estado Cogedes. En 1797 muere en Caracas el compositor y músico colonial Juan Manuel Olivares. En 1813 el Congreso de la Nueva Granada nombra a Simón Bolívar brigadier de los ejércitos de la Unión y ciudadano de Nueva Granada. En 1836 el General Paez junto a otros conservadores ponen fin a la insurrección militar conocida como la Revolución de las Reformas. En 1858 se inicia la Revolución de Marzo, un alzamiento militar comandado por Julián Castro. En 1909 nace en Trujillo el médico e investigador Arnóldo Gabaldón. En 1927 nace en Barquisimeto el músico y director de orquesta Vinicio Adames. En 1961 inicia transmisiones Benevisión. En 1963 nace el Grande Liga Antonio Castillo. Y en 1969 se funda el equipo Águilas del Zulia. Es el Día de la Discriminación Cero, el Día Mundial del Reciclador, el Día Mundial de Protección Civil, el Día Mundial de la Concienciación de la Autolesión. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.